Hemos atendido especialmente a lo cualitativo, quizá en detrimento a lo cuantitativo, porque pensábamos que es realmente lo que nos puede aportar claves, quizás para buscar soluciones que ayuden de alguna forma a articular actuaciones que prevengan la situación de exclusión que vive la población de la barriada. Estamos hablando de una barriada antigua, de una barriada muy deteriorada en la infraestructura. Como ha dicho Israel y como han dicho Talía, tienen muchas deficiencias todo el espacio urbano. La propia concepción en sí podría no haber sido mala, pero el deterioro que se ha ido produciendo y el abandono por parte de las administraciones de esta barriada determinan efectivamente un espacio urbano muy deteriorado.